Vamos a la primera anécdota para no seguir corriendo con el asunto de Nicolás, ni el chofer Nicolás. Claro que sí, el 13 de noviembre, un día como hoy, pero de 1941 se estrena la película Fantasía de Walt Disney. Fue el tercer largometraje de animación considerado un clásico de los estudios Disney. Y un día como hoy, hoy es el Día Internacional de los Récords Guinness, el 13 de noviembre. Así está estipulada esta fecha. Y también hoy se conmemora el Día Mundial de la Bondad. Se trata de hacer un llamado al mundo para ser felices y hacer felices a todas las personas a nuestro alrededor. Bien, ahí está el Día Mundial de la Bondad.